Ahí está llegando Javier Milei. Y acá, a diciembre, esto va a ser un tembladeral. En la final, con todo el equipo parado, listo para salir a la cancha, vamos a competir contra Massa, contra Milei. Saqué más de 5 millones de votos. Yo, hay 5 millones, un poquito más de 5 millones de argentinos que confiaron en mí, en un contexto difícil. No sé, Javier. Acá, acá. ¿Cómo estás? Bien. Es un buen gobierno. Gracias. Mire, el ajuste va a venir de cualquier manera. Es decir, nosotros proponemos un ajuste para evitar que termine en una hiperinflación y que ese ajuste lo pague la política. Las ideas del cambio hacia el modelo de la libertad representaban el 54% de los argentinos. ¡Y acabamos de dar vuelta a la historia! No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata? Mi premisa es que a la gente no se la toca. La alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal, libertario de la historia de la humanidad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y mañana a trabajar para poner de pie a la Argentina. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bella noche! Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Una emisión histórica, porque efectivamente estamos en las vísperas de la asunción del nuevo gobierno. Del presidente electo, Javier Milay, que a partir del mediodía de mañana será ya el presidente en ejercicio pleno del poder. Tenemos un programa intenso. Está ya con nosotros Eduardo Lázaro y vamos a hablar un poco de la historia de las asunciones. A propósito de las cosas novedosas que va a tener mañana. La asunción, los actos de asunción de Javier Milay. Vamos a estar también con nosotros, Gonzalo Bañas viene de hablar con uno de los enviados de la presidencia de los Estados Unidos, del gobierno del presidente Biden, a la asunción, ni más ni menos, que Juan Sebastián González, que es un hombre clave en el desarrollo de las relaciones con Latinoamérica. Un reportaje exclusivo. Va a estar Gonzalo también con nosotros. Nosotros vamos a estar con Rosendo Fraga, analizando el contexto y lo primero que uno entiende puede proyectar como medida, como comienzo del gobierno de Javier Milay. También estamos con el móvil. Tenemos ahí a Sofía Espósito que está a las puertas del Hotel Libertador y tenemos desde allí novedades. Vamos. Bueno, perfecto. Vamos con vos, Sofía. Adelante. ¿Qué tal, Nelson? Un gusto saludarte. Estamos acá a la puerta del Hotel Libertador, en donde hace minutos, nada más, la brigada de la división, perdón, de explosivos, estuvo revisando la zona con perros especializados. Estuvieron recorriendo los autos presidenciales, tanto el de Milay como también el de Karina, y ellos mismos con linternas acercándose a las ruedas, revisando que todo estuviese bien. Un protocolo de seguridad que cada vez se va poniendo más estricto. También vimos que sucedió lo mismo con los autos de la seguridad. Y después los vimos ingresar al hall para seguir con la inspección, para que todo esté bien. Lo que pudimos averiguar es que luego subieron al piso en donde se encuentra Javier Milay, ya con Fátima Flores, con su hermana Karina, para poder avanzar también con este operativo. Esta inspección es más que nada para los bolsos y el equipamiento de toda la comitiva que tiene Javier Milay acá en el Hotel Libertador, hace minutos, nada más estaban aquí. Y bueno, un día muy movido, Nelson. Importante esto, Sofía, porque hay que recordar que Milay, el presidente electo, ha dicho que va a quedarse en el Hotel Libertador por unos cuantos días más hasta que se reacondicione la Quinta de Olivos. Así que esto que vos estás dando indica que efectivamente esto va a ser así. Claro, vemos como minuto a minuto se va extremando la seguridad. Todo el movimiento que se fue dando en el día de hoy fue cada vez más rápido, más efectivo. De un minuto a otro aparecían los autos, tanto el del próximo presidente como el de su hermana Karina o también el de Fátima Flores, de un minuto a otro con su seguridad. Y vimos como los protocolos se iban llevando cada vez con más agilidad. Hoy lo vimos Nelson salir varias veces a Javier Milay y lo que sí notamos es esa emoción en su cara, esa felicidad que transmitía él. Subimos que tuvo muchas, muchas entrevistas a lo largo del día de hoy. comenzó a las 10 de la mañana aproximadamente Nelson con el presidente paraguayo que se acercó aquí al Hotel Libertador y cuando salió expresó justamente esta felicidad, efusividad que Javier Milay expresaba o tenía. También dio varias declaraciones muy importantes como su interés en mejorar las relaciones bilaterales entre Argentina y Paraguay y también en relación al Mercosur y por supuesto al mundo. Dice que el progreso y el bienestar de Argentina es necesario. Luego de esta reunión lo vimos salir a Javier Milay para dirigirse ya a la Cancillería en donde tuvo varias reuniones, primero con el presidente de Armenia, luego con la comitiva estadounidense que vino para la asunción de mañana y luego también con el rey Felipe VI, con el que se difundieron varias imágenes en redes sociales. Posterior a esas entrevistas, más o menos a las 2 de la tarde, es que lo vimos regresar. Pero luego también volvió a salir. Hubo mucho movimiento en la puerta del Hotel Libertador, Nelson. Perfecto, Sofía. Seguimos con tu cobertura minuto a minuto y atentos a cualquier novedad que se produzca allí. Que insisto, el Hotel Libertador es la residencia del presidente electo. Sofía, muchísimas gracias. Un placer, Nelson. Muy bien, vamos entonces ya con el editorial del día de la fecha, el último correspondiente a este gobierno que se va. No sabemos cómo va a ser el gobierno de Javier Milay, aun cuando todos queremos que a Javier Milay le vaya bien. Porque efectivamente, si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Digo porque, como han aparecido algunos que dijeron, bueno, queremos que a Milay, lo escuché a Beriboni, ¿no? Uno de los gerentes de la pobreza, de la gente que vive de la pobreza en la República Argentina, queremos que le vaya mal. Lo cual significa no importarle cómo le vaya a la gente. Por eso digo, necesitamos que le vaya bien. Irle bien a un gobierno significa no irle bien a sus funcionarios, irle bien a nosotros. Así que eso lo vamos a empezar a ver a partir del lunes, en un devenir muy duro. Pero, que como decíamos recién con Gustavo Tubio, hay que señalarlo, Milay es lo que ha dicho. Nadie podrá sorprenderse por lo duro que venga. Lo importante va a ser si lo duro nos lleva a un mejor estar de la Argentina. Ese es el desafío que tiene Milay, claramente. Y lo empezaremos a analizar a partir del lunes. Con un hecho evidente que muestra claramente el cambio entre el candidato y el presidente electo. Milay le dijo en la nota que le concedió a Marcelo Bonelli y a Edgardo Alfano, en dos voces después de ganar la elección, que efectivamente una de las cosas que estaba aprendiendo después de su reunión con el presidente saliente, es el pragmatismo. Y eso lo ha llevado a cambiar varias de las cosas que él había anunciado. Desde la dolarización hasta el cierre del Banco Central. Hasta la designación de funcionarios que pertenecen a este gobierno. Y obviamente hasta la designación también de funcionarios que pertenecían a Juntos por el Cambio, es decir, la casta. Eso forma parte de un pragmatismo que desde el punto de vista de los hechos es bienvenido en el sentido de que el presidente se da cuenta que necesita negociar, que es la esencia de la política. Negociar no está mal cuando se hace en pos de los intereses de la gente, no cuando se hace en pos de tener un cargo más o un cargo menos. Por eso digo, esto lo vamos a empezar a analizar a partir del lunes. Pero esto es una primera conclusión, producto del pragmatismo de alguien que es consciente que ahora es el presidente de la República y que muchos de los eslogans de la campaña deben dejar paso a la responsabilidad del gobierno. Pero quiero dedicarle una reflexión final a este gobierno que se va. Junto con las expectativas y las incógnitas que genera mi ley, hay sí una buena noticia para la Argentina. Esta gente se va. Cuando digo esta gente, me refiero a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. Entonces, gente dañina, absolutamente dañina. El daño que el kirchnerismo le ha hecho a la sociedad argentina es enorme y es imperdonable. Por eso digo que el kirchnerismo es una desgracia, ha sido una desgracia para la Argentina. No porque todas sus medidas hayan sido malas, sino porque todas las medidas han tenido un solo objetivo, dividir para permitirles continuar en el poder. Eso es imperdonable, porque deja una secuela de dificilísima solución para la Argentina. En ese contexto, quiero sí referirme, no puedo dejar de hacerlo, al lamentable discurso, al vergonzoso discurso del presidente saliente Alberto Fernández del día de ayer. Plagado de mentiras y confirmatorios de que Alberto Fernández es un hombre profunda y absolutamente inmoral. Es algo impresionante verlo y constatarlo, porque la inmoralidad representa un desprecio absoluto hacia los otros. Un detalle, ¿no? Ni lo mencionó al presidente electo, lo cual habla además de una falta de estatura de este hombre que estuvo a cargo de la presidencia de la Argentina durante cuatro años. El mensaje de ayer de Alberto Fernández fue propio de un hombre pusilánime. De alguien que dice, sí, hay cosas que no pude hacer y demás, pero, pero, nos impidieron hacer tantas cosas. Es una asunción de responsabilidades falaz. ¿Cómo no es Alberto Fernández? Un hombre falaz. Que intentó ayer darnos idea de que dejaba un país floreciente. Esto es propio de un cínico. Claramente, ¿no? Es una conducta propia de un cínico. El país que deja Alberto Fernández, que deja a Cristina Fernández, que deja a Sergio Massa, es un desastre. Y quiero marcar, además, un punto que para mí es primordial. Que tiene que ver con la inmoralidad. Porque errores en un gobierno cometen todos. Mira, ahí también va a cometer errores. Que los tenemos señalando. Cuando los cometa. Ojalá cometan la menor cantidad de errores posibles. Y ojalá tengan la sabiduría de estar alerta para reconocerlos. Errores se cometen. Reconocerlos es algo que marca una personalidad extraordinaria. Y cuando es un gobernante da la expectativa de que se puedan corregir cosas. Ahora, cuando se es inmoral, ese es un problema. La inmoralidad representa algo que va mucho mayor, mucho más allá, inclusive que lo del delito. Miren lo que les digo. El delito que obviamente tiene que ser castigado y demás. Pero cuando uno es un inmoral, significa que efectivamente es alguien que cuando tiene poder se transforma en absolutamente absolutamente peligroso. Alberto Fernández es un inmoral. No porque lo diga yo. Lo reconoció él. ¿Se acuerdan cuando fue la fiesta de Olivos? Él dijo queriendo evadir una posible sanción judicial que hubiera correspondido. Dijo efectivamente sí, 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 he cometido una falla moral grave. Así que, digamos, no es que sea yo el que le adjudico ese carácter de inmoral. Él mismo se lo ha adjudicado. Lo cual habla de su indignidad. Pero ayer no lo escuchaba, ¿no? Y lo veía en esa larga perorata. Y por supuesto era impresionante ver cómo emanaba esa inmoralidad. Él se presentó como un buen hombre. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Un buen hombre un buen presidente no hubiera hecho lo que hizo él con las vacunas. Por si alguno no lo recuerda, Alberto Fernández decidió no comprar las vacunas de Pfizer arguyendo que Pfizer casi quería quedarse con la Argentina. Era mentira. Absolutamente mentira. ¿Cuál fue la consecuencia de esa mentira? Murieron más de 100.000 personas por el COVID en la Argentina. Eso es tremendo. Como ustedes escucharon ayer y vieron, Alberto Fernández no se hace cargo. Y debo decirle, señor presidente saliente, esas muertes pesan sobre su conciencia. Fue la decisión de alguien profundamente inmoral y despreciativo de la vida de la gente que lo llevó a eso para hacer de la vacunación un instrumento político electoral cargado de ideología. ¿Hay mayor inmoralidad que esa? Que la de poner en riesgo la vida de la gente. Eso lo hizo Alberto Fernández. No sé si va a tener consecuencias judiciales, hasta acá ninguna, pero sí es una muestra de inmoralidad absoluta. Es lo que ha sido Alberto Fernández. Se va un inmoral del poder. Se va una condenada del poder. Se va el kirchnerismo que ha sido por todas estas cosas y muchas otras una desgracia y no es una opinión como ustedes ven son hechos. Ojalá que lo que venga sea mejor para todos nosotros, para todos los argentinos y argentinas que merecen vivir en el país del mañana mejor que esperemos que alguna vez llegue. Parece que sí. Mele ya tiene sus ocho ministros. Esta semana nombró Luis Petri en defensa y como ya la tenía Bullrich metió una fórmula completa de la casta en su gabinete. Un zainete se armó en boca con la suspensión de las elecciones. Macri está empecinado en quedarse con boca. Con la boca abierta dejó a todos Alberto Fernández cuando dijo que no cree que haya tantos pobres como dice el indec se hace el distraído o es muy malo en matemáticas en matemáticas y quizás también un poco por su culpa no fue muy mal en las pruebas pizza 7 de cada 10 chicos no puede resolver ni siquiera un problema simple simple y contundente fue la respuesta de la UCA al presidente Fernández quien negó la pobreza le dijo que el índice es del 44 7 por ciento y sin planes sería del 50 por ciento por cierto que Duki está en el pináculo de su carrera esta semana llenó dos river y ya votó las entradas para actuar en el estadio del Barcelona en la lona quedamos todos luego de los aumentos de los alimentos esta semana con cualquier excusa desde el ballotage algunos precios aumentaron hasta el 50 por ciento cien años cumplió esta semana el cartel que dice Hollywood en Los Ángeles hoy es un símbolo de la ciudad pero en sus inicios fue solo un cartel de publicidad en la ciudad de Río de Janeiro pasó Alberto Fernández los últimos días de su presidencia fue a la cumbre del Marcosur y como siempre se abrazó con Lula la luz el combustible el transporte y las prepagas esperan que suban a partir de la asunción del nuevo presidente quien promete un ajuste del 5% del PBI y liberar los precios el preciado sillón del banco central le fue asignado a un ex socio del Toto Caputo el ministro que ya dejó de lado la no lo va a dinamitar saltar de la D a la A en el fútbol no es tarea fácil pero es lo que hizo Deportivo Riestra que esta semana ascendió a la primera categoría una alegoría del regreso del neoliberalismo tuvo lugar esta semana en el congreso cuando Martín Menem asumió la presidencia en diputados un reputado estudio de abogados de Miami le mandó a Nick una carta documento de Tomás Massa el hijo del futuro ex ministro parece que a Gaturro se le fue la mano con los chistes sin chistar el oficialismo facilitó la designación de las autoridades en el congreso juraron nuevos senadores y diputados y se espera que el domingo asuma al cargo el presidente electo a partir del lunes se viene un nuevo país esperamos que sea para fantástico el resumen de la semana de el mal nati eduardo láser y cómo estás qué tal un gusto bienvenido hola gonzalo qué tal buenas noches un placer también lo tenemos a rosendo fraga hola rosendo ya te estamos viendo allí en un minuto más el gusto que estés con nosotros gracias bueno cuántas cosas empezamos por un poco de historia si es la primera vez que se da una asunción así con el presidente hablándole al pueblo aparentemente sí vamos a ver si mañana hay una sorpresa siempre el discurso inaugural era una pieza fundamental porque era el programa de gobierno expresado ante los legisladores que son los representantes del pueblo y eso nos lleva a la constitución que dice que somos una república representativa y federal es decir tenía un sentido de hablarle al pueblo cuando se habla a los legisladores a mí me trae el recuerdo de la asunción de sarmiento porque porque da un discurso presidencial en la cámara antiguamente estaba el congreso frente a la casa rosada se sube al carruaje la multitud era seguidora de mitre lo chifla terriblemente no hay que olvidar que sarmiento asume siendo opositor a mitre su antecesor y de pronto detiene el carruaje se pone de pie saluda diestra siniestra atrás y adelante logra captar la atención de la gente que se pone en silencio y entonces cuando el silencio era abrumador le hace un corte de mangas a sus adversarios la gente lo chifla más él se va sonriente llega a la casa de gobierno y mitre le entregó el poder muy bien que buena anécdota realmente para darnos cuenta de lo que significa porque además antiguamente las asunciones eran mucho más privadas no es cierto eran privadas y eran dos ceremonias desde la asunción de sarmiento se divide en dos el juramento constitucional ante el congreso y los atributos que no hay que olvidar que son una rémora del monarquismo porque es la representación del cetro real y de la banda de los reyes es decir no tiene nada más que un valor simbólico si a un presidente no se le da la banda y el bastón gobierna igual después del juramento sin embargo ahí se hacía en la sede del poder ejecutivo en el siglo XXI salvo cuando se produjo la rara asunción de Macri porque la presidente anterior no le entregó los atributos eso se hizo siempre en el congreso con lo cual ahí hay una confusión simbólica porque el congreso es el lugar de los legisladores el lugar de los presidentes es la casa rosada porque hubo un tiempo en el cual los atributos se daban en la casa Alfonsín le dieron bueno no había congreso no es cierto pero también Alfonsín le da a Menem los atributos del mando en Casa Rosada Menem de la Rúa y con los eventos del 2001 ahí se cambió al congreso pero ahí había otra raíz que tenía que ver con que tanto Rodríguez Sá como Dualde presidentes electos por la asamblea legislativa bueno recibían el poder de la asamblea de los senadores se perdía el sentido de los símbolos perfecto Rosendo ¿cuál es tu primera impresión de cómo despunta el gobierno de mi ley a la luz de lo que son las designaciones y todo este proceso que ha ocurrido en estas casi tres semanas después de la elección mira yo retomo de tu editorial pragmatismo ¿no es cierto? yo creo que lo ha demostrado pragmatismo creo que además en todo este proceso demostró liderazgo e instinto de poder cómo ubicó a Macri un aliado pero no como un copresidente cómo le restigió las funciones ejecutivas a la vicepresidenta entonces es el tema pragmatismo y ¿no es cierto? y a su vez liderazgo que es un punto importante ahora hacia adelante claro que hay que articular todo esto ¿no es cierto? hay que articular y creo que el gran punto el gran punto es la coalición de gobierno él tiene un partido que tiene 31 diputados y 7 senadores que no tienen territorios y esto tiene que articular una coalición porque si no para cada ley andar dependiente de una negociación va a ser muy muy complicada y a propósito de lo que plantea Eduardo Lázaro que es un gran estudiador y que hace una tarea muy importante en la divulgación de la historia en ese en ese discurso primer discurso de Sarmiento cuando asumió tuvo un párrafo que yo si fuera mi ley lo hubiera reproducido mañana ¿no? el tipo dice el hombre dice yo he tenido posiciones ¿no es cierto? que ahora como presidente ¿no es cierto? voy a tener que dejar a un costado él se refería al tema de la masonería y la religión católica de la constitución ¿no es cierto? se refiere a ese tema pero eso es una muy buena frase varios párrafos que le vendía a Mila a Milay para expresarlo mañana perfecto una de las cosas que va a ocurrir Gonzalo es la presencia de delegaciones internacionales y la presencia de Volodymyr Zelensky le da una estelaridad internacional impresionante a esto definitivamente Nelson una relevancia que hasta el momento tal vez no la tenía tanto porque no son muchos los mandatarios que han llegado a la Argentina y hay mucha expectativa por el viaje de Zelensky es importante marcarlo hoy recién hoy Zelensky a través de su cuenta de Twitter confirmó oficialmente que está viniendo a la Argentina cuando subió una publicación diciendo camino a la Argentina porque hasta el momento eran todos trascendidos por cuestiones de seguridad no se difundían y se divulgaba obviamente como no sucedió hasta el momento la agenda del presidente ucraniano se espera que llegue la noche de hoy y marca en primer lugar un giro en la política exterior de la Argentina una Argentina que naufragó también entre las sin sancionar a Rusia pero entre los reclamos hacia Rusia por la invasión a Ucrania y un apoyo a Ucrania un tanto débil esto marca definitivamente un giro en la política exterior y marca también la intención y la necesidad sobre todas las cosas que tiene Ucrania de pisar más fuerte en América Latina ¿por qué? por la influencia histórica de Rusia en la región y porque Ucrania está perdiendo el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea todo esto hace un combo para que Volodymyr Zelensky rompa esta tradición de no venir hasta América Latina desde que Rusia invadió Ucrania y si lo haga posiblemente a partir de la noche de hoy subrayo esto que marca Gonzalo es el primer la primera visita a un país latinoamericano que hace Zelensky efectivamente vos estuviste además con un representante muy importante el presidente Biden ¿no es cierto? ya vamos a estar hablando de esto ahora yo le voy a preguntar a Rosendo la repercusión pero desde el punto de vista de esta presencia lo que marca Zelensky es desde la asunción de Alfonsín la más digamos impactante en cuanto a que una figura de este calibre esté presente en la Argentina ¿no? sobre todo por el simbolismo del cambio geopolítico que significa la Argentina que pasa de ser la puerta de entrada de Rusia a América del Sur a convertirse en aliada indiscutible de Ucrania estos gestos tienen una repercusión muy grande hay que decir que además esta asunción no tiene ningún marco de riesgo institucional es una es un cambio de gobierno en un sistema de alternancias la Argentina da un paso gigantesco son cuatro gobiernos sucesivos en los que el partido de gobierno pierde la elección de Cristina de Kirchner a Mauricio Macri de Mauricio Macri a Alberto Fernández y de Alberto Fernández a Javier Milei lo que demuestra que la democracia tiene el dinamismo de castigar a los malos gobiernos y de buscar alternativas esto es la primera vez que ocurre en la historia argentina y sin duda no hay ningún riesgo aparente sobre la institucionalidad por lo tanto de lo que estamos discutiendo es de política y de política exterior Rosendo desde el punto de vista de esto que vos marcás que hace claramente a la gobernabilidad y que es producto de esta real política este pragmatismo de mi ley como vos ves hoy que se ubica como quedan ubicadas utilizo otra vez la palabra las fracciones opositoras afines a mi ley según lo que vos ves mira yo creo que es una situación compleja por eso yo planteé articular la coalición como el gran desafío político ahora por delante que ha demostrado yo tenía habilidad eficacia para negociar con el sector peronista de Schiaretti también con los símbolos personas simbólicas del melemismo yo diría que el PRO a grande rasgo a grande va a quedar un sector aliado no es cierto a Libertad Avanza al partido de él armando el núcleo central de yo diría 80 legisladores en diputados respaldador un sector del PRO y a fines 40 50 diputados dispuestos a negociar y un radicalismo que en un momento se unificó y también dispuesto a negociar ahora todo esto hasta ahora han manejado bien pero insisto tiene que articularse una coalición si no cada vez negociando ley por ley va a ser complicado perfecto bueno ahí está el secreto vos marcás un punto importante lo decía por lo menos lo contó con varios periodistas Guillermo Franco el porqué de la ley ómnibus para evitar un tortuoso camino de tener que ir ley por ley lo cual hace las cosas más difíciles una cosa es poder tener éxito en una ley al comienzo del gobierno otra cosa dentro de 6 8 9 10 meses ¿no? mirá yo creo que es así y voy un antecedente el 89 segundo semestre Menem no tenía mayoría en el congreso tenía minoría en la cámara de diputados bueno la ley de reforma del estado fue una ley ómnus fue exactamente lo que me parece que está tratando de hacer mi ley bien ya estoy con Gonzalo porque quiero ver esta nota con Juan González y que expliques quién es siempre o sea cuando comenzó la tradición del traslado del presidente desde el congreso a la casa de gobierno y con esto que mañana se verá otra vez ¿no es cierto? con el descapotable y este intento y esta búsqueda de baño de multitudes eso empieza en 1868 mirá con muchos eventos anecdóticos por ejemplo cuando asume Hipólito Yrigoyen la multitud intenta sacarle los caballos a la carroza presidencial en el congreso en el 1916 y los granaderos empiezan a pegarle a la gente para evitar eso entonces el presidente con un seño muy fruncido se pone de pie le ordena a los granaderos quedarse quietos y le ordena a la gente que las cosas había que hacerlas como corresponde y fueron los caballos los que los llevaron a la casa de gobierno ahí hay otra anécdota casi graciosa y no tanto porque cuando llega a la casa rosada luego de transitar por la avenida de mayo Yrigoyen no conocía al presidente que se iba no hubo transición a Victorino en la plaza no lo conocía entre increíble seis meses sin transición elecciones en abril transmisión en octubre entonces un mayordomo negro una vieja tradición que tenían la casa rosada el palacio de tribunales y el congreso que era hijos o descendientes de los esclavos libertos por la asamblea del año 13 tenían derecho a eso un mayordomo de la casa lo espera Yrigoyen lo conduce por la casa y los presenta el señor presidente de la república don Victorino de la plaza el nuevo presidente don Hipólito Yrigoyen se saludan y don Victorino de la plaza decide volver caminando a su casa y Yrigoyen mira y dice que un vigilante lo acompañe es muy bueno año 1916 ¿quién es Juan González? Juan González Nelson es en lo formal el asesor principal de la casa blanca para América Latina para aquellas personas que dicen bueno ¿qué significa este cargo? es básicamente la conexión entre Joe Biden y los gobiernos latinoamericanos es la persona a la que Joe Biden llama por teléfono o le escribe cuando tiene una duda sobre algo que sucede aquí en América Latina es la persona clave en la conexión y en el vínculo de la Argentina sea el gobierno de Alberto Fernández o va a ser a partir del gobierno de Javier Milei con Joe Biden y con la Casa Blanca vos hablaste con él hoy hablamos hoy en exclusiva hace un ratito nada más en la residencia del embajador con definiciones muy fuertes lo vemos iba de la Casa Blanca en la futura gestión de Javier Milei en primer lugar tengo que resaltar la política nuestra hacia la región es muy básica quien líder sea elegido y gobierne democráticamente no importa donde estén ellos en el espectro político izquierda centro derecha vamos a buscar formas de trabajar de forma constructiva y nosotros al llegar a la administración en el 21 invertimos mucho tiempo en Argentina porque veíamos que habían décadas de tensión especialmente a la relación con el Fondo Monetario y los Estados Unidos después de la crisis del 2001 el enfoque nuestro era volver a construir lo que era en algún tiempo una de las relaciones más estrechas que teníamos nosotros en las Américas y eso continuará bajo el gobierno de Milei mencionó el Fondo Monetario Internacional Javier Milei le pidió a ustedes durante la última visita a Washington un apoyo un respaldo también en la negociación de la Argentina con el FMI el apoyo nuestro es con el pueblo argentino la crisis económica es seria obviamente yo creo que es algo que los argentinos han estado hablando sobre este tema lo están debatiendo al fin y al cabo la decisión final son conversaciones entre Argentina y el Fondo pero nosotros como miembros del Board queremos jugar un rol constructivo como hemos hecho ya por bastante tiempo y lo seguiremos haciendo porque el interés nuestro es que Milei tenga éxito que cualquier gobierno argentino tenga éxito ¿están trabajando en una posible reunión bilateral entre Biden y Milei? yo creo que hay mucho optimismo para que se lleve a cabo un encuentro el enfoque nuestro ahora es mañana entra un nuevo gobierno y queremos que tenga éxito sin importar quien sea el gobierno él tiene un plan económico él y yo creo que los argentinos van a tener que ver como va eso nosotros no tenemos un rol no somos una voz en el debate que tienen los argentinos lo que si queremos es lo mejor apoyar cualquier política que lleve a Argentina en una dirección donde pueda restaurar el crecimiento económico la prosperidad compartida y pueda poner a Argentina en una posición competitiva con el resto del mundo Biden entonces está dispuesto a recibirlo a Javier Milei en la Casa Blanca si yo no puedo comprometerme con una fecha pero el presidente cuando habló con el presidente electo Milei había mucho interés en que ellos continuaran esa conversación se harán en algún momento pero el presidente está siguiendo muy de cerca los desarrollos en el país y la instrucción nuestra ha sido muy clara vamos a jugar un rol muy constructivo como eso ha hecho creemos el éxito de Argentina voy a ser muy franco Latinoamérica y especialmente Sudamérica ahora estamos pasando por un tiempo muy complicado en un mundo muy complicado y lo que tenemos que demostrar es que las democracias pueden tener éxito pueden brindar beneficios que dictaduras no lo pueden hacer entonces cuando un líder como Milei es electo democráticamente tenemos inmediatamente un interés en su éxito han hablado sobre la presencia de China en América Latina durante el último viaje definitivamente hemos tenido estas conversaciones las tuvimos con el gobierno del presidente Fernández y el mensaje es claro nosotros no estamos pidiendo que Argentina escoja entre nosotros y China claro hay ciertas decisiones que tomen países que se vean como una decisión de tomar un camino eso es en el en el ámbito militar donde hay ciertos elementos de la política exterior china que son problemáticas pero nosotros tenemos relaciones comerciales con China tenemos competición con China y tenemos desacuerdos con China pero países como Argentina soberanos ellos son los que escogen sus relaciones internacionales pero es importante especialmente una economía tan grande como Argentina ellos pueden dictar los propios términos bajo los cuales países como China invierten pero también los Estados Unidos para que ellos respeten la transparencia los derechos humanos que inviertan en la prosperidad de estos países y quien haga eso en Latinoamérica al fin y al cabo está avanzando nuestros intereses pero nosotros no la tememos a la competencia con China bueno muy buena nota esta de Gonzalo con definiciones muy claras y muy concretas del asesor para Latinoamérica de Joe Biden ni más ni menos me quedo con algunas cuestiones Nelson la invitación en algún punto implícita de Joe Biden para que Javier Milley visite la Argentina en un gesto también de acercar a Javier Milley que tiene muchos vínculos con el partido republicano al partido demócrata Milley sabe que necesita el apoyo de la Casa Blanca para la negociación con el FMI que se lo consultamos y justamente dijo Juan González queremos jugar un rol constructivo entre la Argentina y el FMI y esto marca también que la Casa Blanca se comprometerá en algún punto en ayudar a la Argentina a la negociación por ser mayoría en el board como dijo Juan González y obviamente también la cuestión china que no escapa a la preocupación que mantiene Estados Unidos a lo largo de los últimos años y una definición muy importante no le tenemos miedo con China y no le decimos a la Argentina que elija entre China a nosotros pero atención como siempre decimos las condiciones que pone China totalmente Rosendo ¿qué rol ves de este peronismo que queda a partir de mañana? Mira el peronismo sin duda es el eje de la oposición pero lo que hay que ver es hacia donde evoluciona ¿no es cierto? el peronismo el kinerismo ha sido la fuerza dominante de la política argentina durante 20 años y bueno no va a desaparecer de un día para otro pero es claro que el reciente fracaso del gobierno lo pone el peronismo frente a la necesidad de una renovación y esto es lo que habrá que ver cómo se da hacia adelante mientras tanto me parece que el peronismo lo muestran las dos cámaras tiene disposición a mantenerse unida para mantener el lugar de eje de la oposición Ahora Rosendo en este contexto tu impresión de lo que significa el apoyo popular manifiesto que tiene hoy en mi ley claramente en las redes sociales este apoyo está ¿no es cierto? y trasciende lo partidario ¿qué rol le ves a esto? Es muy importante decir porque bueno lo de mi ley yo lo llamo el hecho más disruptivo en la política argentina es del año 46 cuando apreció Perón y hay un conjunto de situaciones que se reflejan en las redes sociales alguna vez yo como vos te comenté acá hay fenómenos políticos novedosos por ejemplo la politización de los chicos de 8 a 14 años que es inédito como si se ha ido a través de TikTok redes sociales etcétera ahora ¿cuál es el punto? yo te digo es realmente un cambio singular que hay que ver cómo se estructura cómo las estructuras políticas absorben todo este tipo de cosas pero el punto es cuidado con el manejo de las expectativas cuando a mí me dicen cuántos cuánto tiempo tiene mi ley para mostrar resultados 90 días 180 días mi ley tiene el punto de referencia político en la elección de medio mandato del año 25 es decir este es el tiempo a mí no me preocupa si mi ley pierde la mitad de su popularidad en 90 a 120 días suele pasar le pasó al presidente colombiano le pasó al presidente chileno el punto es que llega a la elección de medio mandato dentro de prácticamente dos años con ciertos resultados que muestran un cambio de tendencia Eduardo un tema que se ha generado es el de la primera dama mi ley no está casado ¿qué rol tiene la primera dama? bueno es un rol históricamente es un rol absolutamente informal más allá de que ha tenido una larga tradición ¿ha evolucionado a lo largo de la historia argentina? ha evolucionado la primera gran primera dama argentina fue Regina Pacini claro que era una gran cantante lírica de fama mundial que abandona su carrera para casarse con ese prometedor político argentino y que conformaron una pareja ideal es la primera vez que la primera dama aparece en una foto oficial con el presidente ¿hasta antes no? antes no hay una foto que causó cierto escándalo de la primera dama la esposa de Roque Sáenz Peña Roque Sáenz Peña por una enfermedad que tenía se instala en la casa de gobierno y la esposa con un batón un salto de cama se saca una foto en la sala de estar de la casa de gobierno fue un escándalo para la época pero la mujer no aparecía en eventos oficiales después el caso de Evita es también particular ha habido una evolución presidentes solteros Hipólito Yrigoyen y Javier Milena Mirá que no está Yrigoyen no tuvo primera dama es decir las las tuvo tres parejas estables pero ninguna ofició de primera dama no aparece ninguna foto de no, no, no aclaramos que fueron tres parejas estables pero no simultáneas y en el caso actual bueno estamos hablando de un noviazgo es una situación novedosa vamos a ver qué es lo que ocurre daría la impresión que hay un tratamiento prudente recordemos que se ha hablado del traslado de la vicepresidenta eso no existe no hay posibilidad la vicepresidenta se va a quedar en el congreso porque le corresponde y viaja solo el presidente y hasta ahora lo ha hecho en el caso de la mayoría en las épocas modernas con las esposas doña lorenza con alfonsín su lema con menem inés con después estuvo su lema pero no queremos recordar la de ilia que se subió un ganía jefe del ejército con él veamos qué es lo que pasa mañana pero no hay ningún protocolo establecido que marque lo que tiene que pasar otro tema mi ley ha dicho que va a trabajar en la quinta de olivos si hay alguno lo pregunto porque muchos dicen no tiene que ir a la casa tiene que ir a la casa rosada la quinta de olivos es tan residencia oficial del poder como en la casa rosada si pero el presidente tiene que gobernar desde la capital federal ah mira entonces eso sigue teniendo vigencia eso sigue teniendo vigencia antiguamente incluso el primero de año se sancionaba una ley o en la primera sesión que autorizaba al presidente a pernoctar en la residencia de olivos porque es fuera de la capital ahí se va a plantear un caso curioso porque incluso cuando estuvo enferma Isabel Perón que estuvo internada ahí en el sanatorio en el Mater Dei en aquel tiempo la pequeña compañía el secretario legal y técnico Julio González a las 7 de la mañana estaba con el despacho y lo firmaba ¿no? si no era común que lo primero que hacían los presidentes a la mañana era firmar el despacho o sea toda la correspondencia y documentación que había que despachar vamos a ver qué pasa se han cometido muchas irregularidades que nos hemos acostumbrado los presidentes no delegaban en los viajes no delegaban se hacía un acta pero legalmente tendrían que estar los dos el presidente y la vicepresidente en el momento del traspaso las costumbres van cambiando pero a nadie se le ha ocurrido hacer un reclamo judicial no sé qué pasaría perfecto estamos apasionados con todo esto ya ahora después de atando le quiero preguntar a Gonzalo si va a haber bilateral entre Milley Zelensky y en presencia internacional rutilante este es el corresponsal edición histórica a horas de la asunción de Javier Milley como presidente de la República Argentina no se vayan ya volvemos parte final del corresponsal edición histórica a un día de la asunción del presidente Javier Milley un minuto para cada una de las preguntas va a haber bilateral entre Milley y Zelensky se están negociando los detalles definitivos se espera que sí lógicamente en tamaño y envergadura de viaje obviamente Milley le va a dar el espacio a Zelensky sea seguramente a la tarde después de que el presidente electo saluda al resto de los mandatarios posiblemente no se difundirá el lugar de nuevo por cuestiones de seguridad pero se está trabajando en eso y está prácticamente confirmado hoy párrafo aparte cortito Nelson hubo reuniones con el presidente paraguayo con el primer ministro húngaro también llegó al país Luis de Calle Pue Gabriel Boric así que ya están todos aquí solo falta la llegada inminente llegada diría yo de Volodymyr Zelensky un operativo de seguridad que va a ser inmenso para esperar al presidente ucraniano Rosendo Rosendo la última en este contexto hay alguna designación de las de mi ley que te haya sorprendido a mí no no yo te diría que no no que me haya sorprendido lo que destaco pragmatismo vos lo dijiste en el territorial pragmatismo de la política interna pero pragmatismo de la política exterior y eso quizás era lo más complejo por un lado Bolsonaro está acá Abascal del partido Vox la semana pasada Trump diciendo voy a visitar la Argentina del otro lado Biden canciller brasileño y Zelensky en el medio pragmatismo los dos campos y esto es lo que era sorpresivo no era el mi ley de hace dos o tres meses Rosendo como siempre un privilegio tenerte con nosotros Eduardo Lázari desde el punto de vista de la historia ¿qué pensás que tiene de particular este momento que vamos a estar mañana viendo? Bueno por un lado es un arribo coincido con Rosendo Fraga en cuanto a que es un hecho disruptivo el más importante desde 1946 nadie lo esperaba recordemos que cuando se produce la elección de febrero del 46 la Unión Democrática al día siguiente anuncia el gabinete pensaban que habían ganado aquí ha pasado algo bastante parecido yo creo que lo que hemos escuchado respecto del pragmatismo y del liderazgo que ha sido la construcción simbólica de estas tres semanas desde la elección hasta ahora se va a ver mañana es fundamental escuchar el discurso el discurso va a significar un cambio porque no se espera un discurso complaciente con el pasado lo único que no ha variado en estas tres semanas ha sido la idea de que lo que viene va a ser muy duro seguramente ayer mañana va a volver a ocurrir eso y para mí una gran incógnita es la multitud en la calle cuánta gente va a ir ya hay en las redes una convocatoria que puede ser masiva y eso se va a convertir en un termómetro que va a ver toda la política que va a ver toda la casta que es estamos frente a un fenómeno verdaderamente novedoso o es más bien una cañita voladora eso mañana va a empezar a dilucidarse Eduardo Gonzalo muchísimas gracias muchas gracias hasta aquí el corresponsal ustedes van a seguir en TN porque ya viene Gustavo Turio con todo el equipo y nosotros mañana estaremos formando parte de la gran transmisión de TN en un día que será histórico sigan en TN todos nosotros trabajando para todos ustedes gracias TN 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 CC por Antarctica Films Argentina